Bueno, nos encontramos con el doctor Juan Pablo Mendoza. Doctor, cuénteme un poco cómo ha sido la cirugía que se ha realizado el día lunes aquí en el Hospital Centro de Salud y cuáles son las características que tiene este tipo de cirugía. Bien, el día lunes se realizó un bypass gástrico por vía laparoscópica, que es el primero que se realiza en el sistema público. El paciente que se operó es un paciente joven de 25 años que inició tratamiento con 180 kilos aproximadamente, posterior a tener una complicación por su obesidad, que fue una celulitis grave. Pese a ser un paciente, digamos, con buena movilidad, como parte de su obesidad hizo esta complicación, por lo cual estuvo internado casi un mes acá en el hospital, requirió de varias cirugías y después que se fue de alta empezó el tratamiento multidisciplinario con un equipo que se conformó, que ya venía en proceso de formación previamente, con todo el personal del hospital que atañe a este tipo de patología. Este equipo está formado por el servicio de nutrición, por endocrinólogos, psiquiatra, psicólogo, el equipo de cirugía, y se interconsulta en caso de ser necesario con cardiología, neumonología u otro servicio. Este tipo de cirugía que se hizo es un bypass gástrico. Un bypass gástrico es la técnica goal standard, como se dice en medicina, de las técnicas bariátricas, o sea, la mejor técnica disponible, y se hizo por vía laparoscópica. ¿En qué consiste el bypass gástrico? Consiste básicamente en crear un estómago muy pequeño y asociarlo, lo cual le da un componente restrictivo, o sea, restricción de volumen al estómago, y asociado a un componente mal absortivo, que consiste en saltear una porción de aproximadamente un metro y medio de la primera porción del intestino, logrando otro mecanismo de acción que es mal absortivo. La idea es que con este tipo de tratamiento, con esta cirugía, el paciente pueda lograr un descenso de peso de aproximadamente el 90% del exceso de peso. Eso es variable, no depende solo de la cirugía, sino que fundamentalmente depende del tratamiento que ya hizo previo a la cirugía y que tiene que hacer posteriormente ahora la cirugía con todo el equipo que mencioné. ¿Y esto va acompañado también de actividad física? Sí, sí, sí. Los pilares del tratamiento son actividad física, un plan nutricional, y bueno, en este caso la cirugía y la contención psicológica. Bien. Doctor, ¿cuáles tendrían a ser las características de los pacientes que pueden acceder a este tipo de cirugías? Bien, lo que se está trabajando es la implementación de un programa para el sistema público para dar contención a este tipo de pacientes que son pacientes con obesidad severa. La obesidad tiene distintos grados y estos tratamientos se hacen para obesidad mórbida, para establecer el grado de obesidad se incluyen parámetros como el índice de masa corporal y las patologías asociadas que se producen por la obesidad, como son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, problemas articulares en muchos casos, la movilidad que a veces está muy afectada, y todos esos factores se tienen en cuenta para seleccionar al paciente candidato para este tipo de tratamiento. Y el objetivo del programa es poder dar contención a pacientes sin cobertura de salud, que son los pacientes que son usuarios del centro de salud y del sistema público y residentes de la provincia. Los pacientes, por otro lado, que finalmente ingresarán al programa, son pacientes que en muchos casos van a ser derivados por el PRIS, que es el programa integrado de salud, y pacientes que por demanda acá en el hospital, pero que cumplan ciertas características. Para eso tiene que ser evaluado por el equipo. No es para todos, estos tratamientos no son de primera instancia, para todos los pacientes con obesidad, sino que tienen que cumplir ciertas características. Bien, doctor, el hospital se encuentra equipado con el mobiliario, que es necesario para este tipo de pacientes. El hospital está en un proceso de reequipamiento, en el cual, digamos, para este tipo de pacientes se cuenta actualmente con camas especiales, tanto en terapia intensiva como en unidad coronaria, y todavía faltan equipamiento de este tipo de camas en las salas de internación, en el quirófano, unas mesas de cirugía especiales, y también el resto de mobiliario, digamos, para pacientes con super obesidad. Pero están en proceso de equipamiento del hospital. ¿Hay alguna otra cirugía que esté programada para entrar dentro del polvo? Hay muchos pacientes que vienen actualmente a control, aproximadamente tenemos 10 pacientes que están consecutivamente viniendo a control y siguiendo el tratamiento con psicólogos, con nutricionistas. La idea es poder darle solución a estos pacientes. Desde allá, pero no hay programado fecha, eso porque justamente necesitamos de este equipamiento. Bueno, yo llegué hace dos años aquí al hospital con una celulita en la pierna izquierda. Me operaron, salí del hospital, después volví hace cinco meses con 172 kilos. Antes de la cirugía bajé 30 kilos. Me hicieron la cirugía el lunes a la mañana. Y bueno, aquí estamos en recuperación. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y cómo pensás vos que va a influir esta cirugía en tu vida ahora a futuro? Y muchos cambios. Para mí muchos cambios porque me voy a ver mejor. Voy a poder seguir haciendo la actividad que sé que estaba haciendo antes, que la dejé hace cinco años. ¿Sabías vos que es la primera vez que se realiza en un sistema público? Sí, sí, lo sabía. Yo quiero que chicos como yo puedan tener la oportunidad, lo vuelvan a operar aquí. Quiero que continúe esto. Gracias. Gracias.